listo profe ya está viendo mi pantalla sí señor perfecto bueno entonces primero voy a dejar de compartir y nos presentamos adelante profe Diego buenos por favor soy tu ¿me escuchas profe? te escuchamos perfectamente perfecto mi nombre es Diego Rondón yo soy tutor matemático voy a estar nos acompañando en el ejercicio del B-Learning el día de hoy y también nos va a estar acompañando el profesor Jairo Ramírez bueno vamos a ir dando algunas indicaciones a lo largo del espacio hoy es un ejercicio de réplica del B-Learning que tuvimos la semana pasada que tiene que ver con cuantificadores matemáticos entonces no sé profe Jairo si compartimos primero asistencia o ahorita a lo largo de la sesión por ahí en 15 minuticos si profe Diego yo creería entonces alrededor de unos 15 o 20 minutos haría el compartir de la de link de asistencia perfecto entonces yo voy a parar acá la grabación mientras tenga compartida pantalla para evitar que colapse la red y demás bien estudiantes entonces el B-Learning o la réplica de B-Learning que nos convoca el día de hoy hay ya saliendo mi pantalla cierto sí señor tiene que ver muchas gracias con los cuantificadores y proposiciones categóricas cierto entonces para el día de hoy pues nuestro B-Learning va a tener una serie de orientaciones en términos de definir qué es un cuantificador cuáles son esas proposiciones categóricas cuál es la simbología diagramas para proposiciones categóricas definir proposiciones contradictorias contrares subcontrarias y por último hacer una aproximación al razonamiento deductivo e inductivo motivo por el cual pues la sesión que tenemos planteada para el día de hoy se encuentra planteada más o menos alrededor de una hora ahora hay 20 no creo que nos demoremos más en este espacio bueno entonces pues la intencionalidad del día de hoy es que sea un ejercicio en donde los podamos escuchar también a ustedes donde puedan participar donde pues puedan encender sus micrófonos participar si hay alguna pregunta pues intentarla realizar desde el chat listo que pues para eso estamos a Profe Jairo estamos estoy yo para poder solventar esas dudas el día de hoy entonces vamos a empezar hablando de qué es un cuantificador antes quisiera preguntarles a ustedes a los que quieran participar cuando escucha el término cuantificar o cuantificador a qué le suena qué se le relaciona qué se le viene a la mente con esa palabra Geraldine buenas tardes para todos pues el cuantificador es como la cantidad que puede haber algo sí pues eso es lo que se me viene a mí a la mente perfecto Geraldine cuantificador es la cantidad que puede haber de algo alguien más se le ocurre algo más quisiera complementar lo que acaba de decir Geraldine no bueno bien dentro de la definición de la lógica matemática en la teoría de conjuntos los cuantificadores son una serie de símbolos empleados para indicar cuántos o qué tipo de elementos pertenecen a un conjunto cierto o cumplen ciertas propiedades o ciertas características en un conjunto puntualmente vamos a definir el cuantificador como una expresión cierto que nos permite cuantificar o determinar la cantidad en una proposición entonces los cuantificadores serán esas expresiones que se utilizan para representar la cantidad en términos de algo entonces vamos a encontrar cuantificadores como todos algunos ninguno no todos solo uno existe por lo menos uno o algún que son cuantificadores que nos permiten indicar la cantidad en una expresión o en una proposición hasta ahí somos claros entonces un ejemplo de eso es todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida cierto entonces ahí que me está indicando el cuantificador que todos o sea es decir los lados en este caso los lados serían el sujeto tienen una característica ¿cuál es esa característica? pues que tienen la misma medida entonces en ese conjunto de los lados del cuadrado el cuantificador me dice que todos cumplen esa misma condición es decir que tengan la misma medida o el otro ejemplo que aparece ahí es algunos ciclistas han participado en el giro del tal acá nos está indicando el cuantificador acá ya no es el cuantificador no engloba a todos los elementos del conjunto sino que por el contrario me está indicando que solo una porción de esos elementos pertenecientes al conjunto va a cumplir esa característica ¿cuál es esa característica en este caso? pues que participan en el giro del tal ¿somos claros o no? sí señor perfecto entonces cuando yo utilizo expresiones por ejemplo de ninguno ¿qué quiere decir eso en la expresión? pues que ninguno de los elementos del conjunto cumple con las características que se proponen en la preposición ¿somos claros? sí señor entonces acá vamos a encontrar que los cuantificadores va a ser ese elemento o esa expresión que nos indica o nos valga la redundancia cuantifica cuáles son esos elementos que cumplen esa característica ¿listo? ahí vamos claros entonces ¿es claro lo que es un cuantificador? sí señor bien entonces por favor escriban en el chat un ejemplo de preposición donde utilicen algunos de los cuantificadores yo voy a silenciar un segundo la llamada porque mis perros van a ladrar que pena regalenme un segundito entonces vamos colocando el ejemplo en el chat bueno estimados estudiantes igual reiteremos que una proposición es un enunciado del cual usted puede determinar un valor de verdad es decir si puede ser verdadero o falso entonces es importante que tengamos en cuenta eso muy bien Carol Anderson Aldemar Edimer John Listo bien muchas gracias profe Jai es que acá mis perros empiezan a ladrar porque llegó alguien entonces pero ya perfecto acá vemos digamos Paula por ejemplo el no todos también también es una forma de indicar que algunos de esos elementos no hacen parte casi todos utilizan el todos el todas algunos por acá vemos entonces bien ahí vemos algunos ejemplos en donde logramos expresar esos cuantificadores entonces recuerde que dentro de la proposición vamos a encontrar el sujeto el predicado que es como la acción que recae en el sujeto o la característica que recae en el sujeto y al inicio vamos a encontrar los cuantificadores que nos indican qué tanto de esos elementos qué tanto de esos sujetos cumplen esa característica o la característica recae ah perdón dime dime profe no era que haya visto que estaba en la primera diapositiva pensé que era que no le estaba pasando pero ya sí cambió vale profe muchas gracias ahora bien vamos a encontrar que hay dos tipos de cuantificadores serán los cuantificadores de carácter universal y los cuantificadores existencial entonces veamos primero el cuantificador universal qué me dice el cuantificador universal el cuantificador universal es el que me va a agrupar todos los valores es decir todos los elementos todos los sujetos en el universo del discurso es decir que o todos cumplen la condición o ninguno cumple la condición cuando todos cumplen la condición lo vamos a reconocer como un cuantificador universal afirmativo por el contrario cuando ninguno cumple la característica los vamos a reconocer como cuantificadores universales de carácter negativo entonces el ejemplo que nos plantea acá es todas las frutas son dulces es decir es un cuantificador universal afirmativo por el contrario ninguna de las frutas es dulce vendría a ser un universal de características negativas porque me está excluyendo a todas las frutas entonces esta es nuestra primera caracterización o nuestra primera clase de cuantificador ¿somos claros? Sí señor entonces Diego podríamos tomar como ejemplos los que están en el chat para de hecho entonces hacer la clasificación como universal afirmativo universal negativo entonces los voy leyendo y perfecto tenemos el de Anderson Chaparro que dice todos los perros son verdes ese que sería universal afirmativo o negativo afirmativo muy bien el siguiente dice no todos los estudiantes de álgebra sacarán un 10 eso es universal negativo no todos no todos ahí pilas porque el no todos ese no es universal exacto ese ese no es universal porque quien dijo por ahí que no es universal yo Anderson Chaparro Anderson por qué crees que no es universal no es universal porque no abarca todas las posibilidades positivas o negativas si la totalidad sea para decir que son todos o que es ninguno quiere decir que no es universal perfecto Anderson cómo lo podríamos convertir en un universal afirmativo o negativo bien permítame vuelvo y reviso la pregunta era no todos los estudiantes de álgebra sacarán un 10 perfecto quiere decir que ah bueno era era la de algunos o era la de no todos los estudiantes no todos no todos haces el de no todos el de no todos entonces sería bueno para pasarlo a negativo sería ninguno de los estudiantes de álgebra sacarán un 10 perfecto transformarlo en positivo simplemente quitándole el no todos los estudiantes de álgebra sacarán un 10 perfecto explicaba que son algunos exactamente el no todos yo lo cambiaría por algunos lo hiciste muy bien clarificaste muy bien recuerden que el cuantificador universal habla de una generalidad o sea de una totalidad de los elementos de esa proposición en este caso de los sujetos entonces debe vincular a todos esos elementos el ejemplo que nos hizo acá el compañero clarifica todo eso ejemplo ningún hombre habita fuera del planeta tierra cierto eso habla de que el sujeto o sea los hombres habitan fuera del planeta esa sería la característica la acción que debería cumplir el sujeto en este caso el cuantificador nos dice que ninguno cierto pues porque ninguno es decir ninguno de los sujetos cumple esa característica o por el contrario podría ser para que fuese afirmativo sería todos los hombres viven fuera del planeta tierra para qué pues para que cumplan los sujetos la característica que se planteó el predicador entonces es fundamental identificar que el cuantificador universal vincula todos los elementos o los desvincula todos cuando los vincula cuando es afirmativo cuando los desvincula todos cuando es negativo profe diego acá hay otro ejemplo que está indicada la negación y dice todas las casas no son de dos pisos ok ese está indicado en en qué ese cómo sería ese sería un universal de qué tipo yo considero que no sería un universal por qué porque la negación está adelante a pesar de estar adelante implica que no todas las casas son de dos pisos entonces ese no todas cierto todas las casas no son de dos pisos vuelve a ver ese mismo elemento no que me indica que son unas cierto son unas y no habla de esa misma generalidad recuerden que por eso el cuantificador universal nos vincula a la totalidad de los elementos de ese ¿profe Diego? ¿ahí vamos claros? sí señor sí sí ahora bien ¿aló? ¿sí me están escuchando? sí señor perfecto ahora bien ¿cómo vamos a expresar? ya hablamos de estos cuantificadores en lenguaje natural ahora vamos a hablar de estos cuantificadores en lenguaje simbólico entonces para indicar que es un cuantificador universal va a estar expresado por esta A invertida y lo vamos a representar de la siguiente forma A o sea que nos quiere decir que para todo X es decir para todo sujeto que pertenece a un grupo particular o un conjunto particular se cumple PDX en el caso de que fuese afirmativo por el contrario si fuera de características negativas sería la misma expresión el universal para todo X que pertenece a un conjunto acá ya tendríamos este apóstrofe este símbolo que nos indica la negación y acá ya diríamos que para todo X no se cumple PDX recuerden que este apóstrofe es decir nos desvincula todos los elementos o sea utilizaremos el universal negativo de ninguno o en caso que fue afirmativo pues ya utilizaríamos el universal de todos o todas que nos vincula a todos los entonces acá tenemos la expresión simbólica del universal afirmativo del ejemplo de todas las frutas son dulces entonces es decir que para todo a X que pertenece a U para todo X se cumple P de X es decir todas las frutas X tal que X son dulces o sea todas las frutas son dulces acá tendríamos el lenguaje natural en lenguaje simbólico la expresión universal afirmativa ahora bien en el ejemplo de abajo pues expresaríamos ninguna fruta es dulce sería A X pertenece a U es decir que para todo X no se cumple P de X entonces todas las frutas X tal que X no son dulces sería la A invertida que es universal pero en este caso pues la condición o sea la apóstrofe nos indica pues es que no ¿ahí somos claros? Sí señor ¿aló? Sí señor hagamos este ejemplito a ver bueno yo no sé si a la mano en sus teclados tengamos la invertida pero vamos a intentar expresar la siguiente proposición en lenguaje simbólico si no tenemos la invertida y no la podemos hacer cambiémosla por esta vez ojo solo por esta vez para verlo en el chat por la normalita ¿listo? entonces hagamos este ejemplo todas las guacamayas son coloridas esa es nuestra proposición ¿cómo la expresarían en lenguaje simbólico de esta forma y de esta forma entonces escríbanla por favor por el chat todas las guacamayas son coloridas son que son un eso a listo, vamos viendo por acá que han escrito ax pertenece a updx entonces, perfecto esa sería la forma de expresarme muy bien Anderson Aldemar, bien entonces, toda guacamaya pues es color entonces, miren que acá ya hemos visto que, bueno, están generando una claridad en términos de identificar el lenguaje simbólico pero también el lenguaje natural a partir de estos cuantificadores entonces, ah miren el profe Jairo nos compartió acá los símbolos para que lo podamos hacer de forma correcta, muchas gracias profe Jairo entonces ahí vamos claros con este primer cuantificador que es el cuantificador universal, que puede ser afirmativo o negativo ¿vamos claros? profe, hay una pregunta en el chat se refieren si en este caso pertenece o no pertenece entonces si puedes aclararles eso por favor ¿dónde está la pregunta? sí, creo que él habla es de en ese existe no pertenece creo que es la la expresión de Anderson Anderson ¿nos puedes aclarar con ese la pregunta entonces? sí, por favor Anderson buenas noches ¿cómo están? no, simplemente era una una clarificación que veo ahí en el chat que pusiste el símbolo de la E invertida ese símbolo de la E invertida representa existe ah, sí, perfecto para que no se confunda con el pertenece sí, correcto ok, Anderson y es que la E invertida también se utiliza en términos de la representación de los cuantificadores existenciales ¿visto? que son los otros que vamos a ver acá a continuación entonces el profe Jairo estaba colocando como los dos símbolos para expresar cuantificadores universales y cuantificadores existenciales gracias ¿vale? bien qué pena con ustedes nuevamente ahora bien vamos a hablar de los cuantificadores existenciales entonces los cuantificadores existenciales son aquellos cuantificadores que ya no hablan de la totalidad de los elementos o excluyen a todos los elementos sino que el cuantificador existencial o particular como su nombre le indica va a caracterizar a una porción de esos sujetos que existen en ese grupo es decir que esos grupos van de los elementos o los sujetos del grupo en conjunto algunos una porción o solo uno van a cumplir esa característica que se plantea en la proposición ejemplo algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604 este nos indica que una porción de los elementos del grupo que deben hacer los estudiantes se matricularon en el periodo 1604 que es la característica que se plantea entonces cuando la proposición se encuentra de esta forma planteada pues quiere decir que es un existencial afirmativo por el contrario cuando hablamos de que los estudiantes no se algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604 pues vamos a plantearnos que este será un existencial de características negativas ¿ahí somos claros? pero podría volver a repetir que apenas que me falló el internet no escuché muy bien lo último perfecto perfecto el cuantificador existencial nos va a particularizar solo a una parte de los elementos que pertenecen a un conjunto entonces como lo vemos en los ejemplos dice algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604 quiere decir que solo una porción cumple con la característica de estar matriculados en el periodo 1604 este va a ser un cuantificador existencial afirmativo pero por ejemplo cuando la proposición está planteada en negativo es decir algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604 este se va a configurar como un existencial negativo entonces el universal me determina cuantificadores como todos y ninguno y el 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 universal y el existencial me va a determinar cuantificadores como algunos y algunas ¿qué me lo diferencia? pues que si están afirmativos será un existencial afirmativo o si se encuentra el uso de la negación pues este será un existencial de características negativas ¿somos claros? sí señor entonces revisemos esto algunas personas hablan inglés ese sería un cuantificador ¿de qué tipo? positivo afirmativo existencial afirmativo existencial afirmativo muy bien algún hombre viaja al espacio ese ¿qué sería? existencial afirmativo también existencial afirmativo negativo algunas personas no ingresaron al b-learning existencial negativo existencial negativo este por ejemplo solo un mamífero pone huevos existencial afirmativo existencial ese no lo hemos visto ese estaría entre los existenciales pero es un existencial único ¿listo? entonces en la guía cuando ustedes lo vean va a aparecer cuando les aparezca esa opción de que solo uno cumpla esa función será un existencial pero ahí vamos a particularizar que es un existencial único puede ser afirmativo o puede ser negativo ¿sí somos claros? pero sigue siendo dentro del cuantificador existencial para que lo tengan por ahí presente ¿somos claros? sí señor perfecto muchas gracias ahora bien desde el lenguaje simbólico los cuantificadores universales se expresan con la letra e invertida que era lo que nos había adelantado acá el profe Jairo colocando los símbolos que representan al cuantificador existencial y al cuantificador universal entonces acá se fundamenta desde la misma perspectiva si ustedes se dan cuenta todo hay al menos un X o hay algún X que pertenece a un U en donde se cumple P de X o hay al menos uno o hay algunos X que pertenecen a un U donde no se cumple P de X entonces si ustedes observan se maneja la misma estructura en términos de la representación simbólica del cuantificador universal y el cuantificador existencial ¿somos claros? Sí señor Bueno perfecto me alegra mucho entonces acá ya hemos visto retomando entonces retomemos nuevamente ¿qué es un cuantificado? es lo que nos lo que nos indica cantidad perfecto ¿cuántos tipos de cuantificadores hay? siete ah bueno esas serían las proposiciones que podemos tener como cuantificadores pero estas se clasifican ¿en cuántos? en dos ¿cuáles serían esos dos? universal y asistencial perfecto ¿qué tipo de expresiones podemos utilizar como cuantificadores? la palabra todo ninguno todo ninguno ¿qué otro? algunas algunas solo un perfecto entonces ya vemos que ya sabemos que es un cuantificador que hay unas expresiones que se utilizan para eso y que hay dos tipos de cuantificadores ¿en qué se diferencia si el universal del existencial? que el universal abarca a todos o ninguno perfecto y el existencial solo una parte muy bien muy bien y el existencial y el existencial que solo uno exacto muy bien bueno hasta ahí vamos perfecto entonces les pedimos el favor que se vayan registrando en el link que el profe Jairo ya les compartió que tiene que ver con la asistencia muchachos entonces por favor para que vayan haciendo su ejercicio ahí de registro listo ahora bien chicos vamos a empezar a hablar de las proposiciones categóricas entonces pues ¿qué es una proposición categórica? es cuando encontramos dos afirmaciones frente a una categoría o frente a una clase es decir que vamos a tener dos enunciados que nos dan una información sobre algo y ese algo pues debe estar relacionado entre esas dos proposiciones entonces revisemos el ejemplo uno todas las aves son animales algunas aves no son animales acá la relación que se plantea es que ambos están en función de que son animales entonces si vemos las proposiciones categóricas plantean una relación ahora bien vamos a identificar que la proposición P ¿qué tipo de cuantificador tiene? existencial ¿segura? la P ¿a la P? ok no universal universal ¿universal de qué tipo? afirmativa 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 bien muy bien y el Q es existencial negativa negativa exacto muy bien es existencial negativa entonces ven como ya vamos bien relacionando eso que hemos tenido charlando en el ejemplo dos la relación que hay entre las dos proposiciones ¿cuál es? universal negativa positiva y existencial también afirmativa perfecto y en ambas proposiciones hay una característica que se debe tener en cuenta y es que los sujetos son aplicados irresponsables entonces una proposición categórica debe hablarme de dos situaciones o dos puntos en común yo no puedo tener todos los estudiantes son aplicados irresponsables y algunas aves no son animales ¿ahí yo relacionaría algo? no ¿cierto? entonces recuerden que en la proposición categórica las dos afirmaciones o las dos proposiciones deben mantener una relación entre ellos o sea yo no podría combinar la proposición P y la U porque pues no hay puntos en común ¿somos claros? señor listo perfecto ahora bien en la estructura de la proposición categórica vamos a identificar que la proposición tiene cuatro elementos el primer elemento es el cuantificador el segundo elemento es el sujeto el tercer elemento de la estructura es la cúpula y el cuarto elemento va a ser el predicado ¿listo? tengan presente esos cuatro elementos que son los que van a ser parte de la estructura de la proposición categórica entonces vamos a tomar nuevamente como el ejemplo de las aves todas las aves son animales es la proposición p y la proposición q será algunas aves no son animales en la proposición p ¿cuál es el cuantificador? todas algunas todas perfecto el sujeto ¿cuál vendría a ser? las aves las aves las aves ¿cierto? y la cúpula será ese elemento que permite la relación entre el predicado y el sujeto en este caso es el verbo cero estar que en este caso es el sol ¿cierto? entonces la cúpula va a ser el sol y el predicado o el p de x que recabe en el sujeto es la connotación de animales entonces miren que acá yo lo que hice fue fracturar la proposición categórica ahora en el siguiente ejemplo de la proposición q entonces va a ser el cuantificador algunos y el sujeto van a ser las aves la cúpula serán el no sol y el predicado serán los animales hasta ahí estamos siendo claros sí señor perfecto entonces venga abrimos acá una una nueva pestañita y nos inventamos unos ejemplitos a ver cómo nos va entonces entonces quien se anima a inventarse las dos proposiciones quien quien quiere hoy colaborarnos con el ejercicio a quien le gustaría todos los estudiantes son bueno bueno bien vamos a colocar esas nuestro cuadrito de texto a ver ahí acá no le voy a poner esta mujer era y silenciamos por favor entonces la proposición la vamos a hablar como todos los estudiantes son de la una ¿cierto? y la otra ¿cuál colocarían? algunos estudiantes de pensamiento y lógico matemático ¿puede ser? no bueno podría ser algunos estudiantes son de pensamiento lógico lógico matemático ¿listo? entonces ahí tenemos nuestra expresión P y nuestra expresión entonces vamos a ver los elementos de cada uno la cúpula y el predicado o nuestro PDX entonces primero vamos a clasificar ahí están viendo la presentación ¿cierto? el cuadrito que estoy haciendo ¿sí? sí señor perfecto entonces ya tenemos acá nuestras dos proposiciones entonces ah pero primero clasifiquemos las la primera será una proposición de qué tipo universal afirmativa entonces cuantificador universal afirmativa y nuestra proposición Q ¿qué será? existencial afirmativa bien va a ser un cuantificador existencial afirmativo entonces en la proposición ¿qué vamos a encontrar? bueno nuestra primera proposición es P ¿cierto? y la otra es entonces esa es la primera parte de la clasificación ahora en la P ¿cuál es nuestro cuantificador? todos todos muy bien ¿cuál será nuestro sujeto? estudiantes 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 ¿la cúpula? son son y el predicado de la UNAT de la UNAT muy bien ahora en nuestra proposición Q ¿cuál será? algunos algunos así algunos el sujeto igual estudiantes 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 muy bien la cúpula de son son y el predicado sería de pensamiento lógico y matemático perfecto entonces vieron como a partir de estas proposiciones categóricas yo logro identificar los elementos que la estructuran hasta ahí somos claros y señor profe me puede permitir un momento me gustaría que tener en cuenta lo siguiente porque tuve precisamente una aclaración con un estudiante que él planteó las funciones proposicionales o las proposiciones y él utilizaba el concepto plural sino singular entonces por ejemplo él manejaba decía todo estudiante es y también decía algún estudiante es entonces él estaba confundido porque decía si lo tengo en singular lo puedo escribir ahora en plural porque por decir ahorita si quiero negar todos los estudiantes son podría escribir todo estudiante no es entonces me gustaría profe si podemos aclarar eso entonces que aquí pues precisamente el concepto plural lo singular hace que obviamente la función o la proposición se mantenga obviamente con el cuantificador que se está manejando o sea me refiero si usted plantea un ejemplo que dice todo estudiante es de la UNAD entonces lo podría negar como todos los estudiantes no son de la UNAD también sería válido o sea a pesar de que lo escriban en en singular lo pueden negar también en plural a eso me refería muchas gracias gracias profe Jairo por la la acotación importante que nos hace acá en ese ejemplo que son preguntas y son dudas que van surgiendo en los diferentes ejercicios que tienen que ver con el desarrollo de las guías entonces es importante que esas aclaraciones que surgen en ciertos espacios pues las pueda mostrar acá a consideración también profe Jairo muchas gracias listo chicos entonces continuemos ahora ahora bien también debemos determinar el tipo de proposición y ese tipo de proposición se va a representar con las letras A E I I la letra O entonces cuando yo tengo un universal afirmativo se va a referir bajo la proposición A ¿por qué? porque el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativo cuando se refiere a un universal negativo será una preposición una proposición perdón E es decir que el cuantificador universal es negativo y o la cualidad o bueno es un cuantificador universal y la cualidad es negativa en ese caso vamos a identificarla como una proposición E cuando es particular afirmativo vamos a denominarlo como una proposición I y cuando es un particular negativo vamos a definirlo con la proposición representada con la letra O entonces volvamos al que estábamos haciendo llevémonos esto para acá para tenerlo por acá presente y pues que no se nos olvide entonces lo tenemos ahí listo si lo estamos viendo pero si yo quisiera identificar ahora y agregarle a este cuadrito el tipo de proposición que es pues nuestra proposición P es si la ven ahí qué tipo de proposición sería tipo AA muy bien tipo A y nuestra proposición Q sería qué tipo de proposición proposición tipo I muy bien listo entonces ven cómo logramos establecer el tipo de proposición a partir de la clasificación de la proposición categórica que eso tiene que ver con los ejercicios que están propuestos en su guía si no estoy mal en los ejercicios número tres ahí vamos claros bien ahora bien esta clasificación del tipo de proposición que tenemos nos va a permitir identificar qué qué condición tiene nuestra proposición categórica entonces las proposiciones categóricas las vamos a identificar o las vamos a definir a partir del cuadro de oposición entonces el cuadro de oposición nos va a permitir establecer una serie de relaciones para definir nuestras proposiciones qué características o qué criterios tiene entonces podemos encontrar que hay relaciones contrarias o hay relaciones subcontrarias también vamos a encontrar relaciones alternas o relaciones contradictorias entonces cómo defino eso yo cómo lo determino pues sencillito el el cuadro de oposición me permite identificar en unos en unos lugares específicos el tipo de proposición si es agua en este lugar si es eva en este lugar si es o va en este lugar y si es y va en este lugar entonces lo que yo voy a hacer es identificar nuestra proposición p en donde se encuentra ubicada en la en la entonces yo voy a mi cuadrito de oposición y ubico mi proposición p listo ahora bien nuestra proposición q qué tipo de proposición es y y cierto entonces yo voy hay perdón yo voy y ubico mi proposición q en el cuadrante que me indica que es y cierto y entonces yo acá ya identifico el tipo de relación que se establece cierto con lo que estoy viendo qué relación se está estableciendo que es entre a y la representación y por lo cual esta se configuraría como una proposición sub alterna es claro y señor y señor por ejemplo si la proposición q no fuera y si no fuera e qué tipo de relación estableceríamos contraria contraria exactamente y si la proposición a fuera o perdón la proposición p fuera o qué encontraríamos listo ahí vamos claros estamos siendo claros como el cuadrado de oposición nos permite identificar esas relaciones si profe una pregunta señora de dónde sacaste ese cuadrito que a mí me tocó hacerlo y no pude de dónde lo saqué como así pues para que quede así la forma ah pues yo lo tengo acá en la presentación lo hice fue pegarlo pero entonces pero de eso hay esquemas colocan cuadro de oposición y ahí les sale ahí les debe salir el cuadrito de oposición les va a salir ese esquema listo gracias bueno entonces bueno acá ya tenemos el tipo de relación cierto pero vamos a ver el ejemplo y lo vamos a analizar a ver si está bien planteado ahí en esa en esa presentación entonces todas las aves son animales qué tipo de cuantificadores universal afirmativo afirmativo si es universal afirmativo es una proposición de qué tipo a a a ahora bien q algunas aves no son animales existencial negativo existencial negativo o sea es una proposición de qué tipo o o entonces ya sabemos qué es a y qué es o entonces vámonos a nuestro cuadrito si es a y si es o qué tipo de relación vamos a encontrar contradictorios 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 hasta ahí estamos siendo claros estudiantes perfecto perfecto profe jairo si señor tienes algo que agregar algo que comentar si señor es que les voy a pedir el favor entonces si también diligenciamos el formato de del trabajo que realizamos hoy entonces ya se lo estoy compartiendo en un momento de satisfacción por favor listo profe pues no sé si los estudiantes alguno tiene alguna inquietud o por ejemplo tiene algún ejemplo que posiblemente tenga de avance y poderle colaborar como la aclaración del mismo no entonces bueno vamos diligenciando la encuesta que nos va a compartir el profesor jairo esta ya es la de satisfacción la final que ya vamos pues llegando a nuestra última parte del ejercicio para que lo tengamos presente entonces acá vemos pues los tipos de relaciones y los tipos de preposiciones usualmente expresamos los sujetos como S y como P el predicador listo eso dentro del lenguaje simbólico entonces ustedes saben que pues acá vamos a encontrar ese tipo de representaciones simbólicas que dan cuenta del lenguaje natural profe que me era no me interrumpo quisiera hacerle una preguntita claro en caso que salgan dos propósitos o hayan dos un ejemplo de dos proposiciones y una salga con el lenguaje que es único ¿cómo sería para demostrar en el esquema? el único sí el único hace parte del existencial ¿no? entonces lo relacionaríamos como existencial afirmativo o existencial negativo ¿listo? lo agruparíamos en esa categoría de particular o sea y si es afirmativo o si es negativo pues iría con la con la relación simbólica de la letra o ¿claro? correcto perfecto bien interesante interesante las preguntas y la participación así se hace más ameno el ejercicio ahora bien cuando yo tengo una expresión pues la idea es que a partir de esta relación pues la pudiésemos convertir en cada uno de los cuantificadores ¿cierto? entonces acá tenemos el ejemplo todos los colores hacen parte del arco iris ¿qué tipo de cuantificador es este? universal universal afirmativo afirmativo ¿cómo lo volvería o sea tipo A ¿cierto? ¿cómo lo volvería universal negativo? ninguno ajá ninguno de los colores hace parte del arco iris ¿cómo lo volvería existencial? afirmativo por ejemplo algunos 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 colores hacen parte perfecto ¿y cómo lo volvería particular negativo? algunos algunos colores hacen parte del arco iris perfecto ¿y cómo lo haría existencial único? ya sea afirmativo o negativo algún color pertenece al arco iris solo un color hace parte del arco iris perfecto el algún sigue siendo particular recuerden que el único da cuenta de que es solo un elemento entonces como lo decían por acá solo un color hace parte del arco iris ¿claros? discúlpame yo pregunto o sea bueno en el caso de pues yo fui el que dije algún el algún entonces implica que puede haber uno o ninguno ¿verdad? sí claro y ahí es donde ya no es único exactamente ok muchas gracias el algún hace una relación también al plural se puede decir algún estudiante puede perder pensamiento en matemática ¿cierto? entonces ahí no me está diciendo que es uno uno solo sino que pues hay una variable en la cual puede ser es si algún puede configurarse como varios distinto a que yo diga solo uno de los estudiantes perderá pensamiento lógico matemático es distinto ¿claro? sí señor muchas gracias bueno ahora bien vamos a esta última parte que tiene que ver con los ejercicios finales de de su guía de trabajo y que tiene que ver con el razonamiento el razonamiento pues ya entendemos que es una facultad humana los filósofos hablaban que el raciocinio es exclusivo de los humanos y que eso es lo que nos diferencia de los animales no humanos ¿cierto? es esa capacidad de raciocinio entonces filosóficamente hablando esta es una perspectiva una totalitaria ¿no? hay otros constructos más contemporáneos pues que hablan que las otras especies también razonan solo que diferentes formas pero pues eso no es elemento de discusión acá el razonamiento nos dice eso que es esa capacidad humana que nos permite comprender la realidad ahora bien dentro del racionamiento matemático pues será esa parte que nos va a permitir expresar ideas a través de un lenguaje ¿cierto? y que ese lenguaje pues nos permite dar cuenta de nuestra capacidad intelectual nos permite comunicarnos entonces todo esto se da a partir de procesos mentales entonces el razonamiento pues será ese proceso mental que nos permite a través del lenguaje dar cuenta de nuestra capacidad intelectual para permitir comunicarnos o expresar una serie de argumentos de ideas de conjeturas de afirmaciones frente a una postura o un planteamiento de ahí que la perspectiva del razonamiento la vamos a clasificar en dos elementos el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo entonces vamos a empezar a hablar del razonamiento deductivo pero yo quisiera preguntarles primero a ustedes que entienden o que interpretan cuando yo les digo cuando alguien les dice que deduzcan algo que generemos algún tipo de hipótesis en base a alguna premisa en base a una premisa cierto entonces el razonamiento deductivo me va a permitir generar por acá hipótesis conclusiones podría ser a partir de una perspectiva general que me va a llevar a podemos silenciar por favor que nos va a llevar de lo general a lo particular entonces yo deduzco algo cuando tengo una general generalidad y la puedo particular el ejemplo es el siguiente todos los artistas son banqueros la premisa número uno y la premisa número dos será todos los banqueros son cantantes cantantes la conclusión que me permite generar esto es decir la generalidad es una y la particularidad va a ser que todos los artistas son cantantes porque pues porque la generalidad me dice que en primer lugar todos los artistas son banqueros y la particularidad es que los banqueros son cantantes entonces de ahí yo puedo expresar de eso general algo específico o particular entonces cuando yo doy cuenta de este tipo de conclusiones a partir de premisas generales pues voy a indicar que ese será un tipo de razonamiento deductivo ¿somos claros o no somos claros? No pero todavía tengo una duda ¿cuál? cuéntame Profe es que hay sumersión nos está explicando que es cuando va de lo general a lo partido pero en algunos casos no es tan fácil como inferir la palabra que el propio nos dijo y deducirlo ¿cuál es la manera para uno darse cuenta? cuando yo tengo un párrafo y unas oraciones bueno nos adelantamos acá un segundito yo infiero las relaciones con las puntuaciones ¿cierto? entonces yo identifico al punto la primera premisa al siguiente punto la segunda premisa y después de ese siguiente punto ya será mi conclusión ¿cierto? entonces esa es la primera forma de identificar ¿cómo diferencio yo eso? primero identificando las premisas y las conclusiones ya a partir de identificar las premisas y poderlas separar pues ya me va a quedar más fácil identificar eso ¿si es claro? ¿sí señor? ¿listo? entonces tener en cuenta esos signos de puntuación que se van a convertir claves para poder identificar eso lo primordial es poder diferenciar cuál es la premisa o cuáles son esas premisas ¿bueno? sí señor entendió ahora bien el razonamiento deductivo pues nos decía que veníamos de lo general a lo particular pues el inductivo será a la inversa es decir de particularidades yo puedo inducir a una generalidad cuéntame Diego sí señor buena noche buena noche tenía una inquietud estas estas premisas deben tener un un sentido lógico en en la estructura de la de la frase porque si estoy diciendo que todos los artistas son banqueros ¿sí? ah bueno digamos que ese es un ejemplo sí digamos que pero deben tener una cierta coherencia o deben o eso es indiferente a como el ejemplo no lo muestra yo podría decirte que todos los políticos son honestos tú hay que podrías decir que es un ejemplo ¿cierto? sí exactamente como universal exactamente como ejemplo puede funcionar de ahí a que en la vida real ya hablando en términos reales y lógicos se cumpla pues ya eso es otra cosa ah ya pero no es no es digamos una norma para 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 la para el pensamiento deductivo no 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 pues lo ideal sería que si fuesen afirmaciones de ese carácter que tú estás diciendo en términos ya filosóficos sí sería lo ideal sería entrar a hablar semánticamente de esa perspectiva pero acá como ejemplos y como identificación de ese tipo de razonamiento son válidos esos elementos igual para el desarrollo del ejercicio también creería que es igual perfecto sí totalmente sí porque es que no relacionaba o sea el artista con un banquero es totalmente sí nada que ver no tiene nada ya exacto tienes toda la razón pero muy buena condición bueno gracias bueno no te preocupes entonces vemos acá vamos a ver que el inductivo era todo lo contrario vamos de lo particular a lo general cierto y que esa particularidad me va a llevar a esa generalidad entonces esas conclusiones que yo tengo ya no son particulares como en el deductivo sino que van a ser generales entonces esas premisas me van a permitir construir una generalidad entonces me inducen a como cuando uno investiga que uno empieza a tomar ciertos elementos y puede llegar a una generalidad entonces miren acá el ejemplo he observado el cuervo número uno y era color negro el cuervo número dos también era negro ahí está el signo de puntuación está contrario debería ser ahí la coma el cuervo número tres también punto luego todos los cuervos son negros entonces miren que yo identifico que la premisa uno he observado el cuervo número uno y era color negro la premisa número dos el cuervo número dos también era negro y el cuervo tres también y la conclusión ya iría encaminada a decirnos que todos los cuervos son negros ¿por qué? pues porque miren que si yo veo un cuervo negro y luego veo otro segundo y otro tercer negro pues yo vi unos elementos muy particulares que me pueden llevar a decir que todos los cuervos vendrían a ser negros ¿es claro? disculpe pero qué pena sigue compañera en este en este en este racionamiento inductivo digamos puede que o sea la conclusión puede ser diferente ¿no? porque puede ser que el cuervo número cuatro cinco no sea negro entonces ahí no sé si pues digamos podría como fallar algo así si obviamente si ya lo llevamos a términos más concretos y más reales obviamente esto no funciona así de perfecto recuerden que cuando uno entra a hablar de este tipo de modelos este tipo de representaciones eso funciona en modelos ideales donde todas esas representaciones son perfectas ejemplos de esos hay muchos en términos científicos por ejemplo lo que se hizo con los bases ideales por eso son ideales porque funcionan bajo ciertas condiciones perfectas ya cuando uno lo lleva a la realidad la realidad es otra totalmente distinta en este caso son estructuras semánticas que cumplen una serie de características yo esperaría y obviamente lo ideal sería que este tipo de premisas y este tipo de relaciones pues si fueran de características reales cierto que en las condiciones reales se cumplieran y sería extremadamente difícil poder dar cuenta de eso yo por ejemplo podría decir todos los mamíferos ponen tienen sus crías cierto por procesos gestacionales y todos los organismos gestantes toman leche yo podría decir que todos los mamíferos toman leche eso sería real pero ahí yo voy a encontrar excepciones como que por ejemplo el agnitorrinco no genera gestación sino que pone huevos que el canguro genera un proceso intermedio y por eso se crían como en ese saco o en esa bolsa que tienen entonces si yo llevo eso a la realidad pues sería extremadamente difícil generar ese tipo de generalidades donde todo se cumple a cabalidad pues porque en nuestra realidad casi que todos son excepciones si me hago entender si señor entonces acá estamos casi que revisando y configurando son elementos de carácter semántico que se cumplan dentro de esas funciones del razonamiento aunque esto tiene que ver con la perspectiva griega y los griegos pues tenían unas formas de actuar y expresarse bastante particulares pero si es claro si profe está claro y alguien más iba a decir algo si profe hay una mano levantada está para nana y también para los cuéntenme hola profe yo tengo una pregunta en el ejercicio tres así como me está saliendo acá en la premisa número uno me dice que he observado el cuervo número uno y ese y no es el conector que me define cuántas premisas debo tener si me hago entender si 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 te entiendo porque es que en mi ejercicio me salen dos y en las dos premisas entonces no sé si debo colocar una premisa después de ese conector y profe para aclararle a la estudiante recuerda que una premisa es puede ser una proposición simple o una proposición compuesta no significa que el conector lógico y te estoy diciendo que son dos premisas es se puede tomar como la que estamos viendo acá que la premisa uno tiene el conector y pero es una sola premisa no ya 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 entendí ok con el signo de puntuación es más sencillo identificarlo en términos semánticos ok profe vale alguien más yo profe buenas noches es que es mi ejercicio no me acuerdo exactamente cómo está planteado pero es algo como por ejemplo luisa hizo la tarea a tiempo y super el curso de pensamiento lógico camina hizo la tarea a tiempo y super el curso de pensamiento lógico matemático y fernanda vio que haciendo las tareas a tiempo se puede superar el curso de pensamiento lógico matemático entonces como que después del último punto del segundo punto de lo que vendría siendo la conclusión no tiene como relación con las dos primeras premisas profe y me he confundido ahí no sé si me haya hecho entender profe la verdad no mucho entendí el ejemplo bien me lo puedes repetir analicemos la premisa número uno decía algo como Luisa hizo la tarea a tiempo y en la fecha del cronograma o algo así y superó la tarea la segunda lo primero pero Camila hizo la tarea a tiempo y superó y bueno y superó el curso de pensamiento lógico matemático y después del segundo punto dice y Camila vio que haciendo las tareas a tiempo se puede superar el curso de pensamiento lógico matemático es un ejemplo pero como no tiene relación con las dos premisas profe me he confundido mucho digamos que esa es la conclusión que nos está generando cierto la conclusión final es que superó las las la el curso de pensamiento lógico porque se dio cuenta que era que que si cumplía con los tiempos y entregaba los trabajos es más o menos lo que está diciendo la conclusión cierto sí señor entonces si tú identificas ahí hay elementos de particulares cierto de cada una de las premisas entonces yo puedo hablar que como hay elementos particulares entre las dos premisas la conclusión que es es una conclusión más general entonces si yo estoy viendo que hay particularidades que me llevan a una generalidad será qué tipo de razonamiento inductivo exactamente listo muchas gracias listo si respondí tu pregunta sí profe sí señor sí señor listo hay una pregunta por el chat claro la pregunta entonces dice la duda es algún departamento está dividido en municipios o todo departamento está dividido en municipios la pregunta del estudiante es quiere saber cuál de los dos es correcto entonces cuál de estos dos juicios repito algún departamento está dividido en municipios o todo departamento está dividido en municipios recuerda Dagoberto que aquí lo que podríamos establecer es que estamos abordando un cuantificador universal que puede ser afirmativo o negativo entonces por ejemplo si estás abordando que el departamento está dividido en municipios podríamos abordarlo con el hecho que diga algún que estarías diciendo que es existencial afirmativo y cuando dices todo departamento está dividido en municipios estás ya abordando de nuevo el cuantificador universal también afirmativo no sé profe si quedó aclarada la duda o me puedes colaborar para reiterarle cómo ya puede tomar las dos opciones claro claro digamos que en ambos casos ambas premisas son válidas como decía profe Jairo en un caso tiene que ver con que se configura como un universal afirmativo y en el otro caso se configura como un existencial afirmativo lo que también podríamos hacer es decir por ejemplo que ningún departamento se vive en municipios y entonces ya cambiaría la connotación universal negativo de pronto lo que nos está generando dudas hoy siento que es si la información que se plantea en la premisa es cierta o no es cierta o es real y no es real que creo que eso es lo que nos está generando como el cuestionamiento que nos hace decir oiga pero porque dice que ningún departamento se divide en municipios si es que todos se vienen en municipios eso está mal y puede que políticamente hablando en términos de la división estructural del país si esté mal decir que ninguno se viene en municipios pero al momento de llevarlo semánticamente al pensamiento lógico matemático yo ahí ya hago otro tipo de análisis que están fuera de ese elemento real sino que ya están acá establecidos de manera semántica en términos del tratamiento lógico matemático para poder identificar qué tipo de cuantificador es qué tipo de proposición es si es A si es B si es A si es E si es I si es O eso es una cosa y la realidad pues en este caso vamos a encontrar que puede ser que esté dentro de esa proposición como puede que esté un tanto despasado pero pues acá la invitación es a que el análisis que estamos haciendo en este caso porque obviamente estos son cursos introductorios es en términos de hacer deducciones lógico matemáticas olvidándonos un poco de esa realidad ojo un poco quiere decir que nos tenemos que olvidar de esa realidad sino que acá estamos haciendo estructuras y razonamientos se mantienen ¿listo? porque creo que eso es lo que nos está generando como hay las inquietudes y las dudas ¿cierto? Sí Profe Diego hay otra inquietud Claro Profe Todos los docentes de la UNAD deben tener un alto perfil profesional Wilson es docente de la UNAD por lo tanto escriba acá over cumple con el perfil requerido como docente de la institución recordemos allí que precisamente están las dos premisas y como conclusión se tiene que pues abordar desde el inicio quién si over era docente de la UNAD porque estás hablando ahí de Wilson y luego de over entonces Buenas noches es que la guía lo indica sí pero pues se coloca solamente que es Wilson creo que hubo un error ahí con el nombre de pero pues mi pregunta es bueno si se hace a todo a todas las premisas y a la conclusión el razonamiento o solamente la conclusión la conclusión es la que nos permite identificar el tipo de razonamiento la relación entre las dos premisas es la que nos va a decir si yo tengo una premisa general y la si tengo premisas generales y la conclusión es particular ¿qué tipo de razonamiento es? la la deductiva perfecto ahora bien si mis premisas son particulares y me llevan a una generalidad ¿qué tipo de razonamiento es? inductivo perfecto ah pero entonces ahí sería a la conclusión a la conclusión ojo a la conclusión ah ok muchas gracias sí profe muchas gracias y quería aclararle lo siguiente a veces son errores intencionados precisamente para que ustedes se conecten a una asesoría que nosotros les podamos aclarar estas dudas y perfecto por la aclaración del profe y también de duda porque eso hace que ustedes pregunten porque la intencionalidad es esa que ustedes generen esa inquietud y ustedes obviamente busquen el espacio para poderla aclarar gracias no profe Jair a ti bueno chicos con esta parte configuramos nuestro ejercicio de Bill Erwin del día de hoy que relaciona los cuatro ejercicios propuestos para la guía de la unidad número dos que tiene que ver con cuantificadores puntualmente espero hayan llenado los listados de asistencia la satisfacción del ejercicio de hoy muy interesante la participación que tuvieron las preguntas muy muy puntuales muy chéveres los ejemplos puestos pues no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario la encuesta de satisfacción ya la enviaron al chat si 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 señor si la acabo de enviar tanto el link de asistencia como la evaluación de satisfacción me confirman si la están viendo por favor no ha llegado porque creo permitan porque quedó fue enviada solo a una estudiante para que queden hechas para todos permítame un momento ya está entonces por favor para que la diligencia y para también para los que no han hecho la asistencia también entonces les agradezco por favor la diligencia no sé profe Diego si estaríamos por finalizada si no hay más preguntas yo tenía una pregunta perdón claro claro lo que pasa es que yo estoy con el con la con la tutora luz si hay algún alguien algún y yo no alcancé a conectarme con ella en los bilating este es válido para para el grupo si los bilating son zonales entonces en el registro de asistencia el ingeniero que nos abrió la sesión él hace el reporte de los que estuvieron conectados para los puntajes adicionales por participar en el encuentro pero como es zonal no hay ningún inconveniente tú vas a conectarte en el en cualquiera de los bilating precisamente que sea de tu zona para que se te validen los puntos ah bueno señor muchas gracias lo que sí es importante es que en los IPAS si te conectes es con tu tutor ah para para los IPAS si es los IPAS con cada tutor sí perfecto ah ya bueno muchas gracias listo alguien más alguna pregunta duda o a mí me generó otra duda claro claro este tema que estamos viendo ahorita de la unidad 2 tiene alguna alguna conexión con el primero con las leyes de inferencia y lo que hemos visto en el primer en la primera actividad o es totalmente aparte con lo que he visto de pronto puntualmente con las leyes de inferencia no pero con toda la primera parte de las proposiciones y esto sí digamos que eso sí y los argumentos lógicos esa parte sí tiene que ver ya entrando a puntualizar de pronto con las leyes de inferencia con las tablas de verdad pues digamos que yo diría bueno ahí ya no encuentro tanta relación pero obviamente sí son elementos que son complementarios porque pues si entráramos sin haber visto lo de las proposiciones y eso de pronto ustedes estarían un poco más perdidos pero pues son elementos que son consecuencias no lineales no que esto me lleva a esto sino que son consecuencias sí yo creí que tenían que íbamos como en una secuencia del primero conectado con el segundo y así pero sí veo que que están un poco más diferentes listo bueno muchas gracias gracias por todo por el tiempo no a ustedes por la inscripción bueno muchísimas gracias listo chicos bueno que tengan feliz noche chí chí